Música Antes de entregar mis primicias, mi vida era completamente fracasada, derrotada en todos los aspectos. Yo llegué al momento que no tenía para pagar la renta y me había llegado una carta de desalojo. Mis hijas me pedían dinero y yo no tenía para llevarlas ni a un McDonald's. Incluso las navidades, que pues uno de latino las festejamos, no tenía para comprarles nada. Incluso mis papás me tenían que mandar dinero de México para acá, porque sabían que yo estaba en la miseria y estaba al bordo de irme a vivir a la calle. Yo tenía que trabajar 17 horas y yo no tenía dinero. Y yo decía, pero qué se hace si trabajo 17 horas, descuido mis hijas y yo no tengo dinero. Entonces fue una cosa devastadora, pero cuando yo sentí que fue la peor humillación, cuando en este país yo llegué a traer un carro con una bolsa plástica atrás. Porque no tenía para comprarle un vidrio que valía 150 dólares. Y yo trabajaba en un mall donde había puros carros del año y era la peor humillación. Yo dejaba mi carro bien lejos porque me daba vergüenza, porque ni eso lo había vivido en México. Yo tenía dos matrimonios fracasados y todo era por la vida económica, porque había vicios, había alcohol, había drogas de parte de las que habían sido mis parejas. Y había violencia doméstica y siempre estaban al bordo que nos sacaban a la calle. No teníamos para nada, nunca, nunca, vi en miseria. Yo vivía de regalado, vestía a mis hijas porque no tenía para comprarle ropa. Y en una noche de esas de que yo ya estaba sola con mis hijas y yo dije, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? Y vi un programa en la tele de la Iglesia Universal y estaba una persona dando un testimonio y era igual al mío. Y yo puse atención y dije, es que es mi vida, ¿cómo sabe ella mi vida? Entonces ese día yo tomé la decisión de buscar una iglesia cerca de mí. Y yo en el primer día, yo no ocupé dos ni tres, el primer día cuando oí que el pastor empezó a decir, hablar de las primicias, yo creí. Y yo decidí hacer una prueba. Ya no me llegaban cartas donde me iban a desalojar y empecé a trabajar menos tiempo y a ganar más. Y Dios desde entonces no ha hecho más que prosperarme, porque a mí me ha abierto muchos caminos, cosas que yo ni pensaba. Yo llegué a una humillación que mis jefes me ponían a limpiar hasta excremento en los apartamentos y yo tenía que limpiarlo porque me decían, es tu trabajo, aquí eres tú la gata. Cosa que ni en México me lo habían dicho, porque mis papás nunca me van a trabajar en México. Entonces yo dejé trabajo, Dios me abrió otros trabajos mejores, tanto que ahorita yo me agarré tanto de la promesa de las primicias, que Dios me ha dado una compañía de trailers, que ni pensé nunca en eso ni en la peor locura. Y Dios me ha bendecido tanto que hoy tenemos una compañía bajo el nombre de promesa de MLQ. Porque me aferré a la Biblia, me aferré a la palabra de Dios. Y desde entonces yo sigo fiel y voy conquista tras conquista en el nombre de Jesús. Mi hija, incluso la que se me revelaba tanto, ahorita está estudiando para abogada en el UCLA. Mis demás hijas, totalmente cambiada mi vida. Ahora la que yo traigo un carro con una bolsa plástica, ahora traigo un carro cero millas que me regaló mi esposo, porque Dios me mandó un gran esposo, que ahorita ya ni siquiera trabajo, solamente me dedico a mi hogar y a llevar la contabilidad de la compañía. Y mis hijas ahorita, todos me tratan como una reina, no como una criada. Yo no podía dormir porque desde chica fui muy atormentada, como muy nerviosa. Y también ya aquí de casada porque debía mucho. Y diario estaba con la ansiedad que me iban a sacar mis cosas a la calle. Entonces todo lo mío ha sido fidelidad con Dios. Tanto que Dios me dio de su espíritu, que es la conquista más grande. Ese gozo, esa alegría que yo nunca conocí. Porque yo era una mujer amargada, depresiva, una mujer que peleaba con toda la gente. Dios me ha dado un carácter totalmente diferente que ni yo me conozco. Él hasta ahorita me ha dado mucha sabiduría. Él siempre me guía, me abre los caminos, me dice dónde voy, dónde no voy. Y yo siempre, es esa voz mediante su palabra que yo la escucho. Yo he aprendido a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, a vivir el sueño de Dios. Porque no era el sueño mío tener una compañía de trailers. Ese sueño Dios me lo puso. Ahorita que hay crisis, que no hay trabajo, que la economía está mal, a mí no me ha perjudicado en nada. Yo ahorita estoy ganando más que lo que ganaba antes de que empezara todo esto de la crisis. Para mí no me ha afectado ni en lo más mínimo. Yo sigo victoria tras victoria. Dios hace notable la separación en mi vida, en los fieles y en los infieles. Él dijo que haría una diferencia, en el que le sirve también y en el que no le sirve. Y yo estoy viendo esa diferencia porque yo estoy en los fieles, pero Él a mí me está bendiciendo por esa separación que Él hizo.